¡Suscríbete al canal! 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 Y no alcanzan. Entonces, si ellos crearon estos mecanismos o estas plataformas, son ellos los que tienen que buscar soluciones técnicas. No sé, poner más moderadores, crear nuevos algoritmos, en fin, soluciones técnicas que no están al alcance de personas comunes como nosotros. Y por otro lado, me parece que tiene que haber soluciones legislativas. Esto es, en Alemania, por ejemplo, existe una legislación hoy vigente que establece multas importantes para redes sociales que no eliminan contenido en 24 horas. O sea, me parece que tiene que haber un compromiso del Estado en generar una normativa que sancione este tipo de situaciones. Porque no se pueden permitir, porque se muere la gente, porque lo que pasó en India, tú comentaste el caso de India, ¿no? Sí. El caso del reenvío de contenido en India. Oye, pero Fernando, a base de... No pueden suceder estas cosas del Estado. A base de multas tampoco detienes, me lo dijiste al principio de esta conversación, a base de multas tampoco detienes que se transmitan 17 minutos. Tampoco estas empresas están interesadas en transmitirlo, por lo que ellas mismas han descrito en sus reacciones a esta tragedia del día de hoy. Y entonces, los algoritmos tienen sus límites, el tener un ejército de personas también tienen sus límites. No hemos encontrado y encontraremos la vuelta y el punto preciso para determinar cómo se apaga el contenido de estas redes cuando ya se subieron los videos. Gaby, coincido con vos, o sea, no creo que las multas sean una solución, pero sí creo que como todo en la vida tenemos que establecer algunas reglas de juego básicas para todas las situaciones que nos tocan atravesar en la vida. Esta es una situación particular, o sea, es un hecho concreto que actos de violencia y de terrorismo se difunden a través de las redes sociales. La respuesta de las redes sociales es, yo pongo algoritmos, yo pongo moderadores, avísenme y cuando me avisen bajo el contenido. Pero no es una respuesta que hoy alcanza, porque la realidad es que los videos se siguen viralizando y los contenidos siguen estando online. Entonces, yo digo, bueno, si las tecnológicas no le van a dar una solución, bueno, que intervenga el Estado con alguna normativa que les ponga algún marco que las obligue a encontrar esas soluciones. Yo no sé cuáles son las soluciones técnicas porque no soy un técnico. No, 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 claro. Y la multa es simplemente una manera de alentarlas, digamos, a buscar. De persuadir. Exacto, de persuadir a que busquen más rápido y se enfoquen mucho más en encontrar una solución a esto que ha sido muy lamentable. Fernando, gusto saludarte. Gracias.